Y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera 621, trust me, afuera le está dando alcance, adentro está adelantando Increase My Income, a un cuerpo en el cuarto lugar, se ha quedado Kampai, la última posición a unos 6 cuerpos, es The Ball Joint, se acercan ahora al poste de los 900, metros, trust me, un cuerpo en la delantera para el segundo, luchan los ejemplares Increase My Income y 621, cuando se acercan al poste de los 700, trust me, despiden la delantera con tres cuerpos, siguen luchando, la segunda posición adentro Increase My Income y afuera 621, faltando 500 metros para el final, trust me, seis cuerpos en la delantera para el segundo lugar, 621 a cuerpo y medio, en la tercera posición Increase My Income, entrando en la recta final, trust me, galopando en la delantera, la ventaja es de unos nueve cuerpos para el segundo lugar, se coloca ahora Ball Joint a unos cuatro cuerpos, 621 en el tercero, trust me, pierde de Reno Ball Joint, viene con mucha fuerza aquí en los 25, domine, ganó por casi un cuerpo, para el segundo, trust me, el tercero de 621, cuarto quedó en Chris My Income y el último de Kampai.